Yo quiero que tú siempre seas mi vida, yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande, que yo siempre he tenido y que te enteré Mi vida sin ti no tiene sentido, es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena, que triste sería mi vida sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Todavía no ha nacido? Si la hay como tu semejante, no es igual, prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos, que todos tienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existirán envidiosos, si mi Dios condena la envidia Se molestan porque quiero y todo, todo para ti ¿En dónde estás, chiquitita? ¡Ay, dolor! ¡Y échale sentimiento, hombre! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y esto, bueno, es! ¡Puro Pasito Duranguense, compa! Amor Amor Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú, amor Sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anoyecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando tiene ser Tus noches, tu luz y tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un antardito en mi corazón Todas las noches te pido Me rotea, mi cielo, te quiero Y de nuevo ¿Quién es la gana? T-T-T-J Robin Y de nuevo Que se mueve, sin fallar Con Drago En el lugar Que se mueve Si tú te vas, me dejarás Un nudo en la garganta, que me ahogará Si tú te vas, te llevarás Todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá Sufrirán las estrellas de soledad Y esto es... ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Palabras tristes, que en mi mente vivirán Eres el secreto que cuido La manzana prohibida que cayó en mi huerto Sin quererlo día tras día Te metiste en mi vida Sombrando mis huesos ¿Qué voy a hacer con mi querer? Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino a toda tu mirada De la mano voy con tu querer Y diablo se metió en mi cuerpo Que no me puedo conter Las ganas de comerte a besos Que rebarque me diste mujer Sin quererte de una mordida Ya lo miré a mi vida Convertida en infierno Cuando esté helado saldan mis sueños Y un poquito aturdidos Por este sentimiento ¿Qué voy a hacer con mi querer? Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino a toda tu mirada De la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo Que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos Que rebarque me diste mujer ¿Qué voy a hacer con mi querer? Te sueño cada madrugada Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino a toda tu mirada De la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo Que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos Que brebaje me diste mujer Que brebaje me diste mujer Te sueño cada madrugada 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 Te sueño cada madrugada